Hola amigos de Gente con Voz, bienvenidos una vez más a nuestro espacio en vivo, en directo a través de CNC Teleuroproducciones. Es un gusto estar con ustedes, gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad de compartir con los mejores televidentes. Recuerden que pueden seguirnos a través de CNC Tuluá Channel Plus y también a través de nuestras redes sociales. Aquí estamos con los más invitados en esta mañana. Vamos a comenzar, el primero de ellos es Hugo Fernando González Jaramillo, candidato al Consejo por el Centro Democrático Nº 9 en el municipio de Búgala Grande. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Sugei, por invitarme a su programa y estar acá y contarles un poco lo que es Hugo Fernando González y sus proyectos en cuanto a la parte del Consejo en Búgala Grande, lo que queremos hacer y trabajar. Así es. Hugo es una persona que ha trabajado por la parte social en Búgala Grande. Cuéntenos un poco quién es usted y cuál ha sido esa experiencia ayudándolo a tener. Bueno, Hugo Fernando González Jaramillo es una persona nacida en Búgala Grande, una persona con sus… mi madre es de Caldas, mi papá es de Búgala Grande, mi padre eso también, son las personas que me formaron y son las personas a las cuales debo quién soy hoy en día. Hugo Fernando González es una persona trabajadora, luchadora, que se ha enfrentado a adversidades y siempre ha salido como victorioso de la mano de Dios, primero que todo. Él es el que me tiene acá y siempre con él agradecido. Qué bueno. ¿De dónde nació ese espíritu de servicio, ese deseo de hacer política? Bueno, eso es una historia que… experiencias de vida que conllevó a que terminara en esto tan bonito que es ayudar a los demás y gratificante como lo es. Yo a los 24 años tuve una enfermedad que me fue parapléjico, no tenía posibilidad de volver a caminar, es un cáncer. Desperdé, los médicos decían que el 70% de la movilidad de mi cuerpo lo iba a perder. Yo dije no, 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 yo vuelvo a caminar con fe, con ganas y con mi familia a mi lado lo voy a volver a hacer. Y realmente así sucedió. Volvimos a caminar, me recuperé. Tenía 24 años. Muy joven, sí. Muy joven. Y curiosamente a los 34 años vuelve y aparece mi enfermedad. Ajá. Y vuelve otra vez todo el proceso. Tuve un accidente del cual me logré salvar. Dios es muy grande, que tenía con vida porque fue feo y luego yo mismo me autodiagnostiqué, digámoslo así. ¿Y eso? Me hice un estudio, una tomografía. Ah, tú eres especialista en el tema. En el tema, sí, manejo el tema y trabajo con, me hice pues el enfoque en radioterapia. Hice en el Instituto Cancerológico de Bogotá. ¿Pero antes de la enfermedad o después de la enfermedad? Eso fue antes de la última enfermedad, la de a los 34 años, pues que me volvió a dar como tal la enfermedad y salimos adelante. Entonces me hice un tap porque tenía ninguna molestia. Entonces le dije a un compañero, ya se olimpó, vamos a mirar las imanes cuando me descubrí que tenía una masa siempre grande en el abdomen. Tremendo. Y fue un golpe durísimo porque digamos que profesionalmente estaba muy bien en la clínica, estaba trabajando por la clínica de Occidente en Cali, era uno de los líderes de proceso, una persona que venía trabajando duro allá. Siempre donde he ido a trabajar he resaltado en cuanto a mi trabajo porque me gusta, me gusta dar todo. Sí, el liderazgo. Exacto. Y fuera de eso, lucho y lucho por alcanzar las cosas y me gusta acelerarlas y trabajar duro. Entonces tengo esa pasión, eso no me frena. Entonces cogimos unos procesos y los teníamos súper bien y ya muy bien. Cuando me tocó parar el momento y continuar con... ¿Tratamiento? Con el tratamiento. Claro. ¿Y qué pasó? Y dejado a un lado. ¿Y qué pasó allí? Bueno, durante todo ese tratamiento las cosas se ocultaron un poquito difícil. Ustedes saben que ahí fue cuando empecé a conocer porque uno se hacía, se iba a hacer las colas en las GPS, veía gente peleando por medicamentos, veía gente peleando por una cosa y la otra. Y yo también porque a veces no me autorizaban, otras veces sí me lo autorizaban, se demoraba un tratamiento. Y yo, venga, pero aquí, ¿qué es lo que está pasando con la salud? Y empecé a notar eso y yo dije, no, eso no puede estar así. Y empecé a leer un poquito de derecho, empecé a investigar los pacientes de enfermedades graves a qué tenían derecho y empecé a notar. Venga, pero es que nosotros somos un preferente en Colombia porque esto no lo podemos luchar. Y empecé a meterme por los laditos. Cuando menos pensé, estaba totalmente lleno. Ayudaba a la gente que iba conmigo a tratamientos, a muchos, al que me acercaba y yo decía, no, venga, haga este tipo de cosas para que les funcione. ¿Asesuraba a los otros pacientes? A nosotros porque ya me había leído la ley de Sandra, me había leído miles de derechos y abogados que me, amigos, que me daban el direccionamiento que tenía que tomar para que me defendieran mis derechos. Entonces, ahí empezó la experiencia y fuera de eso empecé a conocer amigos en el ámbito político, donde en Bugalagrande, donde empezamos a hacer jornadas de salud y me encantaba ir a los barrios, que vamos a donar gafas, vamos, vamos a darle charlas sobre la prevención de cáncer de mama, que he dado muchas charlas en cuanto a eso, prevención del cáncer. Entonces, me encantaba, la gente se arrima y salen contentos, salen felices. Entonces, desde ahí empezó y una de las cosas que más me enseñó a mí la vida y a valorar lo que es la vida es estar en el proceso. Cuando yo estaba en la clínica occidente, yo trataba pacientes con cáncer. He tratado muchísimos, aquí en Tulula tuve muchos pacientes de Bugalagrande y ellos iban allá. Y si algo caracteriza a Hugo Fernando González es que siempre tiene una sonrisa para todo el mundo. Creo que esa es mi mayor marca, yo trato de estar feliz a todo el mundo. Hay muchos pacientes que llegan a un consultorio o llegan a visitarlo en la uno y llegan tristes, llegan aburridos, llegan llorando, llegan con problemas. Con depresión. Depresión, con miles de cosas. Y llegar muchas veces a centros de salud donde la gente los atiende como con eso no la voy. No, yo siempre, venga, ¿cómo vas? ¿Todo trabaja ahora, Hugo? Estoy ahorita con la clínica del Verde, estamos haciendo la parte de rayos X para la gente de SWAT. Estamos trabajando allá. Digamos que eso es lo que lo motivó a usted a trabajar. ¿Y qué piensa precisamente sobre todo este tema de la salud? ¿Qué podía proponer usted a partir del Consejo Municipal de Jimbo Calagrande? Bueno, es uno de los pilares que tengo yo como candidato al Consejo. Es promover y conseguir el apoyo para que desde Bogotá, desde las personas que uno tiene que gestionar para que invierta en Bogotá Grandez, quiero llegar. Creo que hay algo que es la prevención en la salud. Si nosotros prevenimos, estamos disminuyendo muchos costos, uno que todo. Luego es llegar y acercarnos a las personas. Muchas personas no tienen como venir desde las veredas, desde la montaña, desde los lugares más lejanos a donde un médico. Si yo cojo cada ocho días y me voy por una de las veredas y trabajo una jornada de salud completa con médicos, con odontólogos, con optómetras, prevención de enfermedades de corazón, todo ese tipo de cosas, yo voy a lograr que esos pacientes estén, tenerlos vigilados, tenerlos controlados, porque eso es lo que se hace y evitando muchas enfermedades, llegándole hasta su región, porque muchas, ah, que tengo un puesto de salud de tal lado, tengo otro puesto, pero esos puestos de salud muchas veces funcionan a media máquina, no funcionan full. Por horarios. Por horarios. Entonces, no, es ir y fuera eso, un médico normal, venga, que es que no, vamos a ir a hacer una jornada de salud completa, si es posible, ya hasta un internista, venga, miremoslos, hagamos esto. Entonces, es gestionar de que nos llegue la salud. Y también fortalecer y mirar qué es lo que pasa en el hospital de Bugalagrande, a pesar de que ya ha ido acrecentando un poco, pues, porque estamos en un déficit demasiado grande, ir a mirar y ver qué más podemos tener. Por ejemplo, en Bugalagrande hace mucho rato no nacen bugalagrandeños. Ah, ¿cómo sí? Nacen en Tuluá. Nacen en Tuluá, en Andalucía, pero en Bugalagrande hace mucho rato eso. ¿Y qué es lo que pasa allí con el hospital? Pues, había un quirófano, pero eso hay que tener unos permisos, hay que tener interacciones, hay que montar un quirófano. O sea, no hay una cena de parto. Una cena de parto como tal, no hay, pues, para eso. O sea, que todos los niños de Bugalagrande vienen y nacen a Tuluá. No, vienen a Nacen. Ay, entonces, quiero fomentar eso, junto con los proyectos que tenemos dentro del grupo político, ese es uno de los pilares. Queremos que en Bugalagrande tengamos más servicios diagnósticos, más oportunidades de salud, más oportunidades de las citas, más agilidad. Para mejorar muchos procesos que de pronto se están presentando en estos momentos en el hospital y fortalecerlos como tal. Es decir, a fortalecer. Interesante este dato de que los niños de Bugalagrande nacen en Tuluá, tremendo. Sí, 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 ya están naciendo alguien, entonces hay que volver a nacer. No es que sea una urgencia, vaya, tiene que haber, pero por sí siempre, como ya hoy es tan planificado un parto. Sí, ya planea el día del parto, entonces usted sabe que tiene que ir para Tuluá. Se viene para Tuluá y nace acá. Queremos que nazcan niños de Bugalagrande en nuestra región. Bueno, más allá de eso, usted que ha vivido todo el proceso de las EPS y de las IPS, de tener que ir a hacer cita, que le nieguen, que le nieguen un tratamiento. Usted le negaron un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Exacto. Un poco de eso. A mí me negaron muchos tratamientos de medicamentos, me negaron transporte, me negaron muchas cosas, o me dilataban muchas, muchas cosas. Entonces, es horrible. ¿Por qué? Porque usted está luchando, tu familia está sufriendo con la enfermedad, la parte económica a veces también afecta, porque usted gase para poderse ir para Cali, son 250 mil. Y cuando usted tiene derecho al mismo transporte, que ellos le den el transporte, y a veces porque no tienen convenio, porque no han pagado a esos lugares, no lo llevan a uno hasta al tratamiento. Y se pierde el tratamiento, y se pierde el tratamiento porque hay gente que no tiene 150 mil pesos, o que les toca y dicen, no, la boceta, son pacientes que están inmunosuprimidos, y montan una boceta, adquieren una gripa, adquieren una enfermedad, una infección o algo, y se empeora, y terminan hospitalizados. No hay como malestar, los medicamentos, el tratamiento. Exacto, el calor, el transporte, todo eso, mientras que puede ir en un carro cómodo, se le da el tratamiento. Creo que eso es digno. ¿Y cuál es el procedimiento allí? ¿Cómo usted desde el Consejo de Ugalagrande podría ayudar a esos pacientes que pasan eso mismo que usted ya vivió? Exacto, desde la misma experiencia que tuve yo. Desde enseñarles cómo pueden colocar sus acciones de tutela, cómo pueden colocar las quejantes de la superintendencia de salud, cómo guiarlos para que pidan sus propios derechos a cada una de las entidades, y estando con ellos, porque una parte de la labor social que yo vengo haciendo, es yendo a Ugalagrande, acá en Tú lo ayuda a muchas personas, es decirles, vean, esto es lo que vamos a hacer, muéstrame la hoja de vida, vamos a trabajar de esta forma, de esta forma, y les indico, estos son los pasos a seguir para lograrlo. Eso es lo que yo hago. Y siempre de corazón, eso no miro colores políticos, no miro color religión, nada. Eso se tiene que ver desde acá. Y es algo que aprendí con toda mi enfermedad. Eso sí es, cuando uno, por ejemplo en el caso mío que fue tan diferente, porque si yo era una persona normal que no está en el ámbito de la salud, me dio el cáncer, a mí me da un poco más duro, porque cuando le dicen cáncer a uno, lo primero que imagina, muerte. No, lo primero que tiene que pensar uno en eso es, ¿debo tener las ganas? Listo, llorar, reflexionar y actuar. Y asumir que ya tienes una enfermedad y que todavía se pueden hacer muchas cosas. Por eso la prevención para mí es tan importante. Si yo prevengo las enfermedades, a mí no me da nada. Si ya me da es porque Dios lo quiso así y debo luchar para mejorar. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo las cosas a tiempo. Cuando yo me lo descubrí, estaba muy a tiempo de descubrirlo y pude hacer cosas. Entonces lo mismo trata de demostrarlo a los demás. Si yo hago las cosas con tiempo, si yo me cuido, haciéndome las mamografías, haciendo los chequeos, enseñándole a la gente cómo cuidarse, puedo prevenir todo eso. Entonces, estando ahí, siendo la persona que trataba todos los días a los pacientes, escuchando sus problemas, tratando de motivarlos, vamos a luchar, vamos a salir de esto, porque día a día lo hacía, todos los días, vamos, vamos, porque es agotante ser paciente oncológico. Hay días que uno no quiere nada, no quiere comer, no quiere simplemente estar en oscuras, acurrocar una pieza y no me molesten. Otros días uno quiere ya, listo. Entonces, es eso. Entonces, estando en esas dos posiciones, me da esa visión de yo los trato, ¿cómo les puedo llegar? Y cuando estoy enfermo, bueno, yo ya tengo que aprender lo que estoy predicando, lo tengo que asumir. Claro, para la comunidad. Y empecé a mostrar eso. Ok. Y el tema de, precisamente, de los servicios que también tienen que trasplazarse hasta Tuluá o hasta Cali o hasta Armenia, es otra de las situaciones que también viven los pacientes, especialmente allí en Bugalagrania, en municipios más pequeños. Exacto, sí, porque Tuluá está pidiendo a gritos la inversión en cuanto a centros oncológicos completos. Creo que eso es una de las cosas que Tuluá tiene que empezar a mirar también, viéndolo desde la parte de la salud. ¿Por qué? Porque nos tenemos que desplazar para hacer radioterapia a Cali, Pereira. Para hacer quimioterapias, tenemos a veces, aquí las hacían, ahorita creo que ha empezado porque la ley a partir del 2020 cambia y deben de empezar a hacer un tratamiento completo. Si se va a hacer quimioterapia, debe de ser todo el plan que deben de tener dentro de la clínica, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía oncológica, todo el grupo debe estar dentro de la misma clínica. Entonces, eso se hace muy importante ya adquirir. Entonces, gente de Bugalagrande, imagínate que hay tratamientos de radioterapia que la radioterapia se hace diaria y usted diario yendo a Cali o que tiene, a veces las EPS consigue casas para que queden en unas casas de paso en Cali, pero usted está incómodo, no es su hogar, eso aburre, eso termina abajoneando al paciente y no es bueno. Al paciente hay que tenerlo siempre motivado, a ellos hay que trabajar eso. Muy bien. ¿Y usted cree que eso se puede lograr desde el consejo? Eso se puede lograr muchas cosas desde el consejo, guiándolos y luchándolos, porque ya uno siendo un ente público puede ir a hablar, venga, EPS, usted me tiene, la gente de Bugalagrande, descuidada, ¿por qué no me le están negando los tratamientos? Eso es gestión. Como concejal, yo sé que tengo que gestionar derechos de mis pacientes, ¿qué es lo que está pasando con ellos? ¿Por qué me le están negando el tratamiento? ¿Usted sería concejal de la salud o algo así? Exacto, un luchador por los derechos de la salud, ¿qué es lo que yo vengo haciendo? Que siempre lo seguiría haciendo porque lo amo, amo los pacientes oncológicos, amo ayudar a la gente, eso es algo que, y no es de ahora, es desde que quede en Sillero, desde los 24 años lo hago, y pueden preguntar en cualquier clínica que he trabajado, que me entrego a ellos y me doy esa a ellos. Bueno, Hugo Fernando González, ¿qué tanto sabe de política? Es la primera vez, está aspirando, tiene unos ideales muy bonitos, pero ¿qué tanto está usted preparado, qué asesoría tiene, qué aval tiene para poder llegar a ese propósito? Porque de todas maneras, pues la política es una carrera también. Exacto. Bueno, comencemos primero, ¿qué ha hecho Hugo Fernando González? Hugo Fernando González tiene 37 años, es una persona que estudió en Perena, en la Fundación Universitaria del Área Andina, Radiología, luego estudió en Bogotá, Radioterapia Oncológica, estudié en el Instituto Cancerológico, estudió Mercadeo, Marketing de Servicios de Salud, he ocupado puestos, creo, muy importantes que me han enseñado mucho, fui coordinador de la Universidad Andina durante 8 años, fui docente casi 10 años de la misma institución, de la Fundación Universitaria del Área Andina en Pereira, fui coordinador de la clínica María Ángel, acá en sus inicios, montamos, habilitamos el servicio cuando estuve ahí, ayudé mucho también en la clínica de Occidente, donde me distinguí por el trabajo que realicé allá, como líder, como coordinador, como radioterapista que hacía los tratamientos allá, entonces todo ese proceso lo hice allá, he trabajado en diferentes institutos privados, en el Hospital Tomás Uribe Uribe, en la parte de mi estrategia también estuve un tiempo, entonces eso me ha aportado a mí aprender a trabajar, he trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Tengo conocimientos. Exacto, tengo conocimientos, he estudiado, he sido muy inquieto, leo mucho, leo mucho en cuanto a derechos, leo mucho en salud, multidisciplinariamente, trato de leer mucho de diferentes cosas, eso lo enriquece a uno y lo lleva a uno a trabajar. Ah, como te dije, estudié mercadeo, entonces eso también me ayudó un poco, porque el mercado hay que saber llegar a la gente, hay que saber vender las cosas a las personas, con calidad, eso sí, entonces, y como me picó la venita de la política, digamos que he escuchado que mis abuelos, mis descendientes, pues toda mi generación han trabajado en la parte política y empecé a andar con amigos que trabajaban en Búgela Grande con la parte política y yo veía que ayudábamos, hacíamos las jornadas de salud, íbamos, me invitaban y me empezó a gustar, siempre me hicieron huevo en el lado y impulsaba a muchas personas, vamos, trabajemos, vamos, trabajemos. Claro, se apoyaba a otros. A otros, entonces, empecé a, desde ese punto hasta que mucha gente me empezó a decir, ¿eh, por qué no te metes al consejo? Necesitamos gente que haya estudiado, gente sencilla, gente que, ¿cómo dice? Gente que le pone el alma, dicen por ahí. Entonces, dije, lo voy a pensar, voy a tratar de este, y me empecé a motivar. Cuando empecé a mostrarme que quería ese proyecto, muchas personas me dijeron, hágale, vamos, vamos, y empiezan a motivarlos. Y gente con la que uno ha ayudado y todo eso, sí, siga que la gente necesita gente como ustedes, gente que ayude, que de verdad ha mostrado las ganas de trabajar por la comunidad. Así es que, créeme, entonces, eso lo llena a uno. Hay veces que uno como que se baja un poquito y luego los ve a ellos motivados, impulsándole, vamos, vamos, y coge uno un respiro y uno va con toda y se siente uno tan rico. ¿Con cuántos? Me motiva mucho. ¿Con cuántos votos es concejal en Bugalagrande? En Bugalagrande siempre funciona entre los 500, 300 votos, casi siempre eso, llegando a su alumna como tal. ¿Usted cree que usted cuenta con el respaldo de todos sus pacientes, de toda la gente a la que usted ha ayudado a través de esas brigadas? Creo que puedo contar con ellos. Creo y le pido a Dios, ante todo, dejo todo en las manos de él, de que si es de llegar allá y si me tiene preparado mi destino para eso, allá voy a estar. Y le voy a mostrar a todo el mundo de lo que es capaz Hugo Fernando González. Pero aparte de la salud, Hugo, ¿qué otras propuestas tiene usted desde el Consejo Municipal? Porque si igual va a ser un concejal para todos, no solamente para los pacientes. Y súper dinámico. Se lo digo porque esa es mi meta. Desde el primer día tengo cosas muy bien estructuradas, muy bien pensadas que quiero hacer. Quiero marcar una historia en Bugalagrande con un concejal. Muchas veces llegan los concejales, sí, soy concejal, trabajan y todo eso, pero... Van y se llaman, pero ya... Exacto. Y su trabajo, ¿dónde queda? ¿Qué tanto se muestra? O cómo hacen que ese trabajo que hacen sea tan agradable que las personas lo vean y se interese. Y se interese. Muchos de nosotros, por ejemplo, nada más con lo del Senado. Hay un canal del Senado y muchos van a preguntar, uy, no, qué pereza esto tan tan soso. Entonces, no. Hugo quiere hacer una política totalmente diferente. Cuéntanos un poco esas propuestas. Entonces, ¿a qué vamos? Como estudio de mercado, uno, quiero trabajar por las comunidades, por ejemplo, nuestros cultivadores en la montaña. Quiero crearles y asesorarles por medio del Sena, porque ya tengo los contactos, para enseñarles a crear productos de calidad. Que ellos creen su propia marca, que nadie se les intrometa ahí, sino que vengan y trabajen con las grandes plataformas, porque las grandes plataformas tienen que ayudar a esos campesinos para que, uno, las carreteras de ellos están muy destruidas. Hay que arreglarles esas vías, mejorarlas, tratar de organizarlas para poder que bajen los productos de la montaña. Dos, hay que asesorarlos sobre qué es mercadeo, cómo pueden vender sus productos, y un producto que marque la diferencia de lo que venden por ahí. Entonces, enseñarles a empacarlos de una forma que sea agradable con la naturaleza, porque yo hoy en día tenemos que pensar también en el empacado de la naturaleza. Y con una marca registrada de ellos, como cultivadores, como personas de la montaña, que vengan a vender a los pueblos, a las ciudades y a las grandes plataformas. También, dentro de ese problema, ahí voy a articular la otra parte. Lo que yo hago es cosas muy sencillas, cosas que se pueden hacer y que requieren nada más gestión y apoyo. Entonces, vengo y cojo a los pueblos de la grande. Muchos no tienen estudio, a otros, hay personas que no les gusta el estudio, siempre les gusta trabajar. Entonces, bueno, yo a usted no le puedo regalar cemento, yo a usted no le puedo regalar, o no le va a pagar los servicios, pero sí le va a regalar algo más importante, las herramientas para que usted luche por su familia y haga las cosas bien hechas. ¿Sapacitación? Exacto, ahí voy yo. Entonces, yo quiero coger y montarles unos carritos donde ellos, de forma muy bonita, coloquen sus productos organizados, limpios, y los llevemos y salgan en su bicicleta o en su motocicleta con su carrito atrás, vendiendo productos recién bajados de la montaña, ricos, deliciosos, para las mamás y a que la mañana salga pedalear o secar y a venderlos directamente en los barrios, distribuirlos de forma... ¿Sin intermediarios? Sin intermediarios, ¿por qué? Porque ahí se está quedando la mayor parte de la plata. Y no es así, realmente el que la está trabajando, el de la montaña, el que menos está ganando. Entonces, tengo que pensar en ellos también. Entonces, es una de las ideas que tengo en cuanto a la parte del lago. ¿Sería un emprendimiento también para ellos? Un emprendimiento. Otra propuesta que quiero manejar, y es el que me ha hecho trabajar durante los últimos seis años. Yo trabajo en un barrio en Pablo VI, ya alguna de mis entrevistas en el barrio, donde hago mis jornadas de salud. Yo no solo he trabajado las jornadas de salud en ese barrio, con la Junta de Acción Comunal del barrio Pablo VI. Es un barrio donde yo crecí, es un barrio que conozco mucho, y empecé a hacer la parte de labor social. Entonces, quiero trabajar con todo, ahora ya quiero trabajar con todas las Juntas de Acción Comunal de Bugalagrande, en cualquier rincón de Bugalagrande, donde haya una comunidad, ir una vez al mes, aunque sea, y escucharlos. Venga, mi gente. Hay cosas que yo no puedo solucionar a solo una persona, es que en mi casa es porque se me hace imposible, y no tengo los recursos, y porque... Se ha como descentralizar esa gestión y llegar a los barrios. Quiero llegar allá y dígame, bueno, ¿qué les hace falta? No, que es que la carretera está muy mala, que llovió y eso. Listo, traigamos el balazo, traigamos la maquinaria. Ahora, Bugalagrande tiene la maquinaria, ya las compró, entonces tenemos que poner a funcionar la maquinaria. Listo, vamos a traer el balazo, vamos a regarlo, vamos a aplanar este pedazo y vamos a organizarlo. Entonces, fuera de eso, bueno, que nos hace falta educación. Listo, ¿qué quieren aprender los niños de acá? Ah, que no tienen facilidades para llegar a Bugalagrande. Ejemplos, listos, yo los traigo a Bugalagrande, colocámoslo en un transporte. Ayudémosle, acerquémosle las cosas a ellos, no se las hagamos tan difíciles. Bueno, Hugo, interesante, hay un tema que preocupa muchísimo siempre en todos los municipios, si uno quiere saber qué quieren hacer los candidatos desde el Consejo, es el tema de la seguridad. Bugalagrande siempre ha sido un municipio, lo repito, me parece encantador, precioso, tranquilo, pero últimamente se ha alterado mucho el tema de la seguridad por los hurtos, el orden público. ¿Qué piensa usted de su municipio frente a eso? Exacto, yo me acuerdo que cuando yo era un polluelo, andaba en mi bicicleta, y yo podía dejar la bicicleta, te digo, una vez dejé la bicicleta afuera en el parque, yo no me acordé que andaba en la bicicleta, y me dijeron, y mi bicicleta, y me devolví de una. Y no la robaron. Y no se me la robaron, uno podía tener la puerta de la casa abierta. Eran otros tiempos. Hoy, exacto, hoy todas las casas tienen rejas, todo el mundo es así, o ya hay alguien que arrimena una moto y uno dice, ve, es una persona rara por aquí, entonces ya uno mantiene con mucho miedo a eso. Creo que el pie de fuerza en Bugalagrande ya debe crecer. El número de policías que tenemos ya no es el que necesitamos. También tenemos que colocar unos calles a los extremos de Bugalagrande. ¿Para qué? En caso de que pase algo, monitorearlos, y si alguien tristemente hizo un asesinato, un robo o algo, se comunique y una salgamos en un plan de acción y cerremos a Bugalagrande, porque solo tenemos una entrada y una salida. Y tiene la forma, creo, inteligente de llegar. Se puede controlar. No soy policía, no soy investigador, pero creo que es una idea buena para tenerlo, colocar unos calles a la entrada y a la salida con policías y aumentar el pie de fuerza. Y las cámaras de vigilancia, hay que colocar a funcionar todas las cámaras de vigilancia a las entradas y a las salidas y en lugares específicos para poder dar ese seguimiento por donde es que mete y la investigación y que nos lleve a acoger a estas personas que a punto hacen daño a nuestro pueblo, que mucha gente del pueblo no que viene de otras partes y como es un pueblo tranquilo, un pueblo encantador, donde usted está relajado, donde la gente puede andar con un celular en la calle. Hay oportunidad para ir a la gente. Exacto. Y usted está relajado. Entonces, ahí hay que proteger, hay que mantener nuestro pueblito bien cuidadito. El tema de la seguridad, ya Hugo, porque no está terminando el tiempo con usted, el tema de la seguridad es muy importante y el tema de la juventud, porque la generación de empleo hace que haya mucho desocupe, que los muchachos se vayan de Bugalagrande. Usted le decía, usted tiene que venir para tu lado por otros municipios a ganarse la vida porque de pronto no hay muchas oportunidades allí, aparte de la fábrica. Entonces, ¿qué piensa para los jóvenes, para que no caigan en la delincuencia y en malos aves? Bueno, dentro del plan de gobierno que estamos manejando con mi amigo Diego Peña, que es la persona con la que quiero trabajar y es un amigo que conozco hace mucho rato. Candidato a la alcaldía, ¿no? Candidato a la alcaldía, entonces con él se montó un plan. Queremos traer las TICs a Bugalagrande para trabajar en universidades virtuales, traer un SENA a Bugalagrande, él tiene los contactos para trabajarlo en Bugalagrande y montarlo y tener tecnologías y estudios importantes, y que se puedan desarrollar dentro de sus áreas, la parte del agro y la parte de todo eso, manejarlo ahí. Y una de las ideas que tiene Hugo Fernando González es fomentar la cultura, creo que ese es el que más quiero desarrollar, que es enseñar a los líderes de la parte cultural, pintura, arte, música, todo eso, capacitarlos y darles desarrollo, enviarlos a las ciudades, vea, capacítese, organícese, para que luego me transmita la gente de Bugalagrande, llevar arte al parque, llevar cultura al parque, cosas que también eso me genere turismo. ¿Por qué? Porque yo traigo cuenteros y ellos me le enseñan a la gente de Bugalagrande que es un cuentero. Entretenimiento. Entretenimiento. Voy a traer gente que venga los sábados en la noche a visitar a Bugalagrande, o los domingos que va mucha gente a comer su choladito delicioso, entonces ahí van a tener música, los mismos músicos, en Bugalagrande hay mucho talento, hay mucha gente que canta, y canta bonito, y instrumentos, bandas sonoras, y montar una banda para que monten los fines de manera en el parque, llevarlos allá y que haga todo ese plan y enseñarles eso, fomentar todo eso. Creo que la cultura nos ayuda a alejarnos un poco de los vicios malucos. Entonces, si yo tengo los entretenidos, yo sé que van a salir adelante, y fuera de eso van a tener un talento para salir. Luego, a ganarse en una beca, los deportistas, a fomentarlos para que ganen becas en las universidades, para que vayan allá y fomentar, siempre fomentar, trabajar por el desarrollo. Hugo Fernando González Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, interesante, una persona que quiere llegar al Consejo para trabajar, no solamente por los pacientes también, sino también por todo el municipio. Muchas gracias, y bueno, esperamos tenerlo más adelante nuevamente. A ti, Sugey, por este espacio, por permitirme llegar acá y mostrar un poquito de lo que quiero. A todos los invito a conocerme un poco más. Este domingo, el domingo tengo una reunión al frente del Coliseo Héctor Daniel Luceche, con las personas que quieren seguirme. ¿Quieren escuchar un poco más a fondo mis propuestas? Los invito. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Domingo a las 3 de la tarde, voy a hablar de mis propuestas, que son aterrizadas, no son cosas imposibles, y de corazón les digo, lo que yo inicio, lo termino y lo termino muy bien hecho. Entonces, crean en mí, quiero hacer las cosas muy bien hechas, y de corazón, esto es un proyecto que se lo debo a Dios y siempre dándole gracias a Él, que me tiene vivo acá. Ok, muchísimas gracias, Hugo Fernando González, candidato al Consejo por el Centro Democrático, número 9, en el municipio de Ugalagrante. Vamos a hacer una pausa, y gente con vos, ya regresamos con la tiendita. ¡Gracias!